¿Qué rollo amigos? ¿Cómo andan? Oigan pues Voy a volar El edificio de la CFE Que es lo que tenemos aquí enfrente Pienso que debería llegar tranquilamente Entonces Pues veamos Hay tráfico, hay todo Es casi hora pico O hora pico Y bueno pues Voy a salir A ver que todo esté bien Arran, pues ya estoy listo Estoy en medio del tráfico Está medio feo esto Pero X Estamos bien Bueno, horrible ¿no? Voy de nuevo La señal pienso que está bien Voy a poner mis manos aquí A ver si Bueno, va a hacer un rol acá De cochecismo Y esto O no No, no tiene sentido Voy a traer esto por acá A ver si puedo hacer una toma De aquí Es que me está llevando el viento La verdad Es que me está llevando el viento Bueno, estoy volando tranquilo Y la verdad seguro No piensen que no De cualquier manera Ya 3.8 de batería Uff Es buenísimo Pienso que las tomas No están particularmente Exquisitas Pero Está bien Miren la ambulancia Aplicando la chida Ahí miren En los good No . No .